Cuba Información En La Habana continúan las conversaciones, el diálogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia con la colaboración de otros actores internacionales, como es el caso del propio gobierno de Cuba. Hoy nos visita Alberto Pinzón Sánchez, activista por la paz en Colombia y quien fuera miembro de la comisión de notables en el proceso de paz de Caguán en el año 2001. Bueno, pues realmente Alberto, un honor tenerte aquí en Cuba Información, en nuestro modesto plató y bienvenido. Te quería preguntar, esperanzado, con este proceso de paz, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, realmente yo veo una luz al final del túnel. Por primera vez en muchos años, realmente veo una luz al final del túnel. En este momento en Colombia, el análisis objetivo muestra que la lucha por la paz ha, como un torrente muy poderoso, ha roto ese dique que por 200 años impuso la clase dominante al pueblo colombiano. Entonces, esa lucha por la paz ha generado una gran movilización social, por un lado, en donde han confluido por la base amplios sectores populares de explotados, obreros y oprimidos, negros, indígenas, transexuales y otras mujeres y otras minorías oprimidas. De tal manera que en esa movilización social hay una tendencia profundamente unitaria en torno a una reivindicación muy sentida, que es la paz con justicia social y soberanía. Ahora bien, esta movilización social tiene como columna vertebral la marcha patriótica, que es un movimiento también surgido de las entrañas populares, desde la base de 2.000, 2.500 organizaciones que han confluido allí en esa aspiración. Bueno, pues en frente de esa, al contrario, de esa aspiración unitaria que se está dando en la práctica, en las calles y carreteras de Colombia, pues la clase dominante, lo que tradicionalmente nosotros hemos caracterizado como una oligarquía transnacionalizada, que está conformada por un bloque de clases, de diferentes fracciones de clase, porque no es un bloque homogéneo, sino que tiene diferentes fracciones, pues está saltando en pedazos, están aflorando públicamente contradicciones que antes no existían, entre Uribe Vélez, entre Pastrana y entre Juan Manuel Santos, todos, todo esto relacionado con este problema de la paz. Encuentro también muy positivo el hecho de que se haya ya prácticamente avanzado en la evacuación de la agenda que se está discutiendo en La Habana, del primer punto, el problema de la tierra, y que se está ya visualizando el segundo punto de esta agenda, que es el problema del terrorismo del Estado. Esto es importante destacarlo, y de resolverse esta discusión sobre el terrorismo del Estado, pues se puede dar ya el paso definitivo, el paso final para concretar los acuerdos. Veo, pues también además de eso, veo muy positivo la llegada de Pablo Catatumbo, el comandante del bloque suroccidental, quien prácticamente ha sido el artífice de la resistencia invencible en esta zona de la cordillera colombiana y de los Andes colombianos a esta última ofensiva del ejército colombiano. Y ha venido a refrescar y a reforzar el equipo diplomático de las FARC en la hermana República de Cuba. Veo también sumamente positivo la participación del gobierno revolucionario de Cuba, el apoyo que ha brindado, su meticulosidad, su escrupulosidad, en fin, todo esto. Y también veo muy positivo lo que no existía en ningún otro proceso, la participación de un tercero, o sea, los acompañantes, Venezuela, Chile, Noruega, en fin, que han acompañado allí el proceso y esto da elementos de optimismo en cierto sentido. Bueno, como decía un viejo revolucionario, el optimista, perdón, el pesimista es un optimista muy bien informado. Bueno, uno de los ejes centrales, pudiéramos decir, del conflicto y de la resolución del conflicto colombiano también en esta mesa de negociaciones es el asunto de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Bueno, Colombia, en oposición a todos los otros países del mundo, por así decirlo, es uno de los pocos países que no realizó una reforma agraria, sino que desarrolló el capitalismo dependiente de una manera bárbara, de una manera cruel del despojo, pero conservando la tenencia de la tierra heredada de la colonia española. Es el latifundismo ganadero, rentista de la tierra y con unas características premodernas, indudablemente una de cuyas características más importantes es la violencia. Por eso la historia de Colombia está llena de violencia. En el siglo XIX Colombia padeció nueve guerras civiles y durante el siglo XX, a partir de la masacre de las Bananeras, en adelante siguió también en violencia, luego vino la violencia bipartidista que dejó más de 300.000 muertos, luego vinieron los bombardeos del dictador Rojas Pinilla y luego en el 64 la agresión del gobierno conservador de Guillermo León Valencia sobre la zona de Marquetalia para destruir lo que el partido falangista en ese entonces llamaba repúblicas independientes de Marquetalia y todo esto enmarcado en el contexto de la guerra fría contra el comunismo, pues bombardearon unas regiones campesinas donde se suponía que existía una influencia de los comunistas. Y cuál sería la sorpresa, encontraron después de una semana de bombardeos del primer experimento aéreo transportado de los bombardeos con Napalm que ya se empezaban a usar en Vietnam, estamos hablando de 1964, encontraron que solamente había 48 campesinos que fueron los que lograron sobrevivir con escopetas, con machetes, se internaron en la selva y un año después fundarían las FARC. Por eso es que en Colombia la violencia fue impuesta, siempre ha sido impuesta. Y la guerrilla de la FARC no obedece a un trasplante, no es ningún foco guerrillero que se implantó allí por voluntad de algunas personas, de algunos iluminados, sino que fue producto de una resistencia a un exterminio planificado, como ustedes lo saben, mediante el plan LASO, Latin American Security Operation, que fue un plan elaborado, como ustedes saben, en la embajada de los Estados Unidos. Entonces, esto da origen a las FARC y a lo que hoy en día estamos presenciando, ¿no es cierto?, al conflicto cada vez. O sea, que en el fondo del conflicto colombiano, a ver, el conflicto colombiano tiene dos pies, por así decirlo. Uno es el problema de la tenencia de la tierra, la persistencia de ese rezago premoderno del latifundio ganadero, de ganadería extensiva, de rentistas de la tierra. Y otro pie, realmente igual de complejo, igual de grande, pero más terrorífico, es el terrorismo de Estado, que se instaura en Colombia a partir de la misión norteamericana que en 1960 dirigió el general Yaramburo, tal como lo comprobó ampliamente el sacerdote jesuita Javier Giraldo, que da origen al paramilitarismo como instrumento, como herramienta estratégica del terror del Estado. Entonces, esos dos temas prácticamente son los que están tratados en la agenda de La Habana. Está prácticamente evacuado el problema de la tierra, pero entramos al problema del terrorismo del Estado. Ahora, claro, los dominantes no quieren que se hable de terrorismo de Estado. Entonces, han suprimido el concepto de terrorismo de Estado y se han quedado con el de las víctimas. Entonces, ahora se habla de víctimas, del terror del Estado. Resulta que las víctimas son una consecuencia. La causa es esa estructura y superestructura jurídico-política que se llama terrorismo de Estado, que ha producido esa catástrofe tan lamentable en Colombia, ya que es una catástrofe prácticamente igual a la del Sudán. Pero con la diferencia de que Colombia no está en el Sahara, sino que Colombia está en la esquina geoestratégica más importante de la América Latina. Rodeado de países con un grado de desarrollo y de civilización muy grande. Y está en el mundo occidental. Entonces, 6 millones de desplazados. La Fiscalía colombiana, en el último informe, dice que entre el año... La Fiscalía, o sea, cifras oficiales, que por lo general las cifras oficiales están, como decimos los colombianos, por debajeadas. Es decir, sin embargo, ellos informan que entre junio del 2005 y diciembre del 2010, es decir, durante el gobierno de Uribe Vélez, hubo 39.546 acciones criminales del terror del Estado, realizadas con la complicidad de 1.124 políticos, 1.023 militares y 393 otros servidores públicos. Y que arrojan los siguientes datos macabros. ¿Me voy a permitir leer? Sí, sí, sí. Tranquilo. 173.181 fusilamientos. ¿Me entiendes? En junio, entre junio del 2005, repito, y diciembre del 2010. 1.597 masacres, prácticamente que han convertido a Colombia en una fosa común. 34.467 desaparecidos, forzosos. 3.924 fosas comunes, exhumadas, o sea, conocidas. En donde se encontraron 4.809 cadáveres en N, desconocidos, no conocidos. 74.990 desplazados que se suman a los 6 millones que les decía antes. Hay 3.000 falsos positivos. No sé si sepas lo que son un falso positivo. O sea, los jóvenes desempleados que los contrataban, los fusilaban, luego los vestían de guerrilleros y simulaban un combate. Para cobrar una recompensa. Porque allí primaba la estrategia norteamericana del body counter, el conteo de votos. Entonces, el que presentara más muertos, pues, el militar que presentara más muertos recibía dinero, recibía prebendas, recibía censos, recibía recompensas. La mayoría de estos casos de falsos positivos están en la impunidad. Hay 12.000 militares investigados para la justicia, para quienes el actual gobierno de Juan Manuel Santos aprobó el fuero militar para dejarlos en la impunidad. Y además, hay otro dato que es terrorífico. Ahí, en las mazmorras del régimen colombiano, se pudren 8.000 prisioneros políticos que el Estado no les quiere reconocer la condición de prisioneros políticos. Entonces, fuera de eso, en este año, en el último año, en el gobierno ya de Juan Manuel Santos, el colectivo Por la Paz con Justicia Social en Colombia informa que entre agosto del 2010 y agosto del 2011, en el primer año de Juan Manuel Santos, se ha logrado establecer el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos, 18 dirigentes agrarios de la restitución de tierras, 28 sindicalistas de la Central Unitaria de Trabajadores y 50 opositores políticos, la mayoría de la naciente marcha patriótica. Entre otros casos, hace una semana nos mataron tres dirigentes, uno en el Guaviare, otro en el Putumayo y otro en Córdoba. O sea que lo que quiero decirles es que esa estructura del terror del Estado sigue funcionando, sigue activa y sigue impune. Y mientras esa máquina no se desmonte, pues yo veo eso bastante difícil. Veo eso como una de las sombras del pesimismo, que no resolverse adecuadamente, pues vamos a tener realmente una dificultad. Repito, no son las víctimas, es el terror del Estado, es la máquina. Las víctimas son una consecuencia, claro que hay que repararlas, claro que hay que darles justicia, claro que hay que darles reparación integral y garantías de que eso no se va a volver a repetir. Pero las víctimas prácticamente somos todos, todos somos. Hay que, paralelo a la negociación o al diálogo, a lo que se está dando en La Habana, hay necesidad de hacer una negociación que parece que es lo que se está empezando a dar entre el movimiento social y el Estado, para reconciliar el Estado con sus ciudadanos. No sé si me entiendes, o sea, para que se pueda haber un pacto de paz, con justicia social, soberanía y verdad, porque necesitamos no establecer culpas. Culpas es un criterio, la culpa es un criterio absolutamente moral, religioso y hasta incluso psicoanalítico, culpa, un complejo de culpas. No, necesitamos establecer responsabilidades y que sobre esas responsabilidades se actúe con responsabilidad para superar el conflicto. Bien sea aplicándole una justicia transicional o no, pero de todas maneras se actúe sobre esas responsabilidades objetivas, porque la culpa, repito, es subjetiva, mientras que la responsabilidad es objetiva, entonces se aplique esa responsabilidad para que podamos superar esta pesadilla, este horror, esta tragedia humanitaria agravada con la crisis global sistémica que estamos viviendo. Es que un Sudán en Sudamérica, eso es una cosa realmente espantosa. agravado con el hecho de que, como lo dije, Colombia es una esquina geoestratégica fundamental y como tal, pues, el conflicto con esta globalización, pues, el conflicto ha desbordado las fronteras. Y los vecinos han empezado a sufrir las consecuencias del conflicto colombiano. Por eso también están presionando para que el conflicto se resuelva. Pero es que yo le quiero decir una cosa. El Plan Colombia, que firmó Pastrana en 1997, antes de ser presidente, con Bill Clinton, y del cual ahora se quiere lavar las manos, y que instauró paralelo con las negociaciones del Caguán, y que fue una de las causas del fracaso del Caguán, el avance del Plan Colombia. Pues era un plan geoestratégico, hecho en el Pentágono norteamericano. Ahora, ¿cuál era el objetivo? El objetivo central de este plan era convertir a Colombia en lo que hoy vemos, en el Israel de América Latina. Yo siempre me he preguntado, ¿para qué quiere Colombia o los Estados Unidos tener nueve bases militares, grandes bases militares, como las que construyó en Vietnam en Colombia? Si no es para desbordar el conflicto. ¿Cómo se llega a tener, ayúdeme bien, 500 mil soldados armados, hombres fusil, más la policía en Colombia, que es una guardia pretoriana? La policía en Colombia no depende como en los países civilizados del Ministerio del Interior. La policía en Colombia depende del Ministerio de Defensa. Es una policía contraguerrillera. ¿Ya? Son 600 mil hombres en armas. Un ejército casi tan grande como el del Brasil. Es el ejército más grande de América del Sur, e incluso de toda Latinoamérica. apoyado con la más alta tecnología militar. Colombia ya en este momento, según las informaciones de la prensa, posee drones, o sea, aviones no tripulados, de los que se están usando en Afganistán y en Irak y en estas guerras de rapiña que hay por el mundo. O sea, ¿para qué quiere drones? ¿Para atacar unos guerrilleros? En fin, de todas formas, el último dato que le quiero dar para que podamos concluir es lo siguiente. Esos 500 mil soldados a su alrededor ocupan o se relacionan con una población de más de 3 millones de colombianos, o sea, que giran alrededor de este complejo armado. O sea, que tenemos una población de 4 millones de personas dependiendo de este concepto militarista. Y hoy que me viene, según las cifras más también por debajeadas a lo colombiano, ese ejército, como decía Napoleón, todo ejército es como una culebra, como una serpiente, anda sobre el estómago, es decir, anda sobre los recursos que se consumen. Entonces, consume el 6,5% del PIB. Repito, 6,5% del Producto Interno Bruto de Colombia. Hombre, en vez de estar toda esa enorme suma de recursos dedicándolas a educar niños, a poner escuelas, a dar salud como lo hace la revolución cubana, a dar vivienda, a dar trabajo, a crear fuentes de empleo, a crear desarrollo, a crear riqueza. Hombre, metidos en armas. Metidos en ejercer una violencia desde la cúpula del Estado contra el pueblo trabajador para mantenerlo sometido. Realmente, esto es algo que merece la pena ser denunciado y merece la pena que se le ponga un poquitico más de importancia al asunto. Es decir, que realmente entremos de lleno en esta segunda etapa de los diálogos que se van a dar en el... que se están dando en La Habana a visualizar el terror del Estado y a negociar el desmonte definitivo de ese terror, de esa máquina de muerte. que se van a desmonte de la muerte. Gracias.